Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de RRR, amigos de Chicago, que la están pasando muy difícil. En los últimos 10 días, los casos confirmados de coronavirus en Zacatecas han aumentado de 32 a 74, y los muertos teníamos uno, y en 10 días llegamos a ocho. Para hablar de esta situación muy complicada, tenemos en la línea, en la sana distancia, al gobernador Alejandro Tello, al presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía, al presidente municipal de Villanueva, profesor Miguel Torres, y quien también es vicepresidente de la Asociación de Autoridades Locales de México. Muchas gracias a los tres por participar en esta plática. Gracias. Muchas gracias, don Paco. Gobernador, pues la pandemia la habíamos estado conteniendo en los primeros días, pero se nos está disparando, se nos están disparando las cifras. La gente no quiere quedarse en su casa. Yo creo que ese es el motivo. ¿Qué está fallando? ¿Qué no estamos haciendo bien, gobernador? Bueno, don Paco, muchas gracias por la invitación. Saludo a los señores alcaldes, con todo el respeto y afecto. Pues efectivamente, se han ido relajando por parte de la sociedad las medidas de aislamiento, y eso provoca en una fase como la que estamos viviendo, de contagio local, que el número de casos se exponencie, los datos que usted daba, don Paco, efectivamente son reales. Hoy a mí me preocupa que tenemos 74 casos positivos y 8 defunciones. Lo que nos arroja en aritmética, que estamos prácticamente a un 11% de mortandad, mientras que la media del país está en el orden de 9.5. Claro, a pocos casos también la mortandad se te eleva mucho. Pero, ¿qué me preocupa? Me preocupa mucho que en Zacatecas tenemos cerca de 235 mil adultos mayores, y que tenemos una población que tiene enfermedades que comprometen su salud al conjugarse con el COVID-19, como es la diabetes y la hipertensión. Tenemos solamente registrados en el sector salud 16 mil diabéticos y cerca de 28 mil hipertensos. La gran mayoría de los hipertensos diabéticos son hipertensos, perdón. ¿Qué quiero decir con ello? Que me preocupa que hay una población muy vulnerable y que si la gente no se queda en casa, quizá el joven como Ulises, como Miguel, que están jovenazos y fuertes, no les va a pasar nada, no les va a pasar absolutamente nada. Pero quizá sean asintomáticos y el virus sean portadores del mismo, y lo lleven a adultos mayores, a sus seres queridos, a su parentela, a su entorno. Ese es el problema de esta pandemia, este es el problema del COVID, que esa sintomatología es muy fácil de llevarla y contagiar a los demás. Profesor Miguel Torres, en Villanueva no tienen casos positivos. ¿La gente cómo se porta allá en Villanueva? A ver, don Paco, aquí quiero hacer una precisión. Nosotros tuvimos un caso positivo que se dio entre los primeros tres o cuatro casos que tuvimos en el Estado, y en coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno estatal, establecimos ahí un cerco sanitario. Y logramos tener ahí un control total y evitamos un brote. Acá no tenemos un problema, pero el día, don Paco, tenemos cero casos sospechosos, y ya tenemos varios casos sospechosos. Aquí debo decirle que la mayor parte de la ciudadanía ha atendido el llamado de la sana distancia. Yo puedo asegurar que aquí con nosotros, entre el 75 y el 80% de la población ha atendido el llamado. Por eso hay este, yo tampoco estoy de acuerdo con ese dato que daban en el gobierno federal, en Zacatecas seguimos con una movilidad muy alta. Cuando aquí en el municipio, la mayoría de la gente ha atendido el llamado, y le ha atendido el sacrificio de permanecer en casa. Entonces, esto nos ha ayudado a que nos mantengamos con estos datos hasta el momento. Y hay que decirlo, nosotros estamos rodeados del epicentro del problema en el Estado de Zacatecas. Entonces, ¿crees que es el municipio que tiene mayor número de casos de nuestro vecino? Tepetongo tiene cinco casos, y para el total de su población, trae una tasa muy alta, ¿eh? Tepetongo, es aquí nuestro vecino, aquí vemos la capital, cómo va creciendo. Nosotros hemos logrado el municipio hasta con cero sospechosos. Hemos trabajado de manera coordinada con los alcaldes. Tengo comunicación constante con Toño, por ejemplo, con el propio amigo Ulises, que aquí me está escuchando con él, estoy en contacto muy cercano con una situación que se dio de un autobús que acaba de llegar a la Unión Americana, aquí a Zacatecas, la madrugada del lunes pasado, y que hemos estado al pendiente, comentando las medidas necesarias, para evitar que esto se propague con nosotros. Yo reconozco el esfuerzo que ha hecho la capital, lo he visto desde el primer día, e indudablemente el trabajo que está haciendo por parte del gobierno del Estado, y que encabeza ahí el señor gobernador, que nosotros hemos coordinado muchas acciones de manera conjunta, y eso es lo que nos ha permitido llegar a este momento solamente con un contagiado, pero sin brote, con un caso positivo, pero sin haber tenido brote, y haber logrado que nos mantengamos hasta con cero sospechosos hasta este momento. Ha sido un trabajo conjunto de las autoridades estatales, municipales, pero sobre todo de la atención que la ciudadanía ha puesto a los llamados que hemos hecho. Don Ulises, en la capital tengo entendido que en el centro la gente no sale, la gente se abstiene, ahí las calles más o menos están solitarias, pero en las colonias sí hay gente en las calles, se están portando mal. ¿Es momento del garrotazo o de asumir la postura de el que por su gusto se muere? Pues hasta la muerte le sabe. Bueno, comentarte, don Paco, con gusto saludar al señor gobernador, a nuestro colega alcalde Miguel Torres, en ningún momento va a ser, obviamente, la estrategia del garrotazo. Al contrario, debemos promover, como se ha estado trabajando desde el primer día, pues esta conciencia por parte de la ciudadanía. Cada uno de los alcaldes de las alcaldesas hemos estado en plena y absoluta coordinación con el gobierno de México, mediante la red mexicana de salud, la red estatal de municipios por la salud, y también con el gobierno del Estado. Prácticamente los propios comités, tanto de seguridad en salud, como los propios comités de salud que estamos integrando, todos. Decirte que ya, gracias a una iniciativa también del gobierno del Estado, hay que decirlo, se conformó este, pues, comité único, esta fuerza única sanitaria, este mando único sanitario que centraliza las estrategias, don Paco, las estrategias para que podamos aplicarlas en cada uno de los 58 ayuntamientos. Lo que respecta a la capital, hemos estado implementando 43 acciones de prevención y promoción de la salud. Como bien dices, en el centro histórico, en las avenidas, en las calles de mayor concurrencia, pero también en las colones y en los barrios, la gran mayoría está atendiendo a los pacientes. Lamentablemente hay un grupo de personas, pues, que quizá no han dimensionado el problema, lo que estamos enfrentando, esta contingencia sanitaria originada por el COVID-19. No han dimensionado que a nivel mundial, prácticamente ya rebasamos la cifra de 3 millones de casos. Aquí en nuestro país, más de 16 mil, y lamentablemente también en nuestro Estado, 74. Con un enorme esfuerzo coordinado con el gobierno de México, con la Guardia Nacional, con COFEPRIS, con el gobierno del Estado, y con cada uno de las y los compañeros. Entonces, creo que la estrategia debe continuar, como vamos, con mucha comunicación, teniendo estos encuentros frecuentes, y poder, obviamente, pedirle a la ciudadanía que continúe con el mejor filtro, que es que se quede en su casa aquel o aquella que lo pueda hacer. Y quien no pueda, por la cuestión socioeconómica, porque es enfermero, es doctor, está al frente de un volante, como taxista, microbusero, alguna de las actividades sustantivas, que lo haga con el uso de cubrebocas, con la sana distancia, y sobre todo, que lo haga con esa conciencia que terminando esta actividad sustantiva, regrese a su hogar. Gobernador, no hay posibilidad o no está contemplado poner multas, poner retenes en las carreteras, como hemos visto en otros estados, que la policía, por ejemplo, en Guadalupe, Nuevo León, le preguntan usted a dónde va, con qué motivo, no, no pasa. ¿Aquí hay posibilidades de que tomemos medidas más drásticas? Te decía, Paco, que efectivamente, una vez que emitimos los lineamientos, cuando sesionó el Consejo de Seguridad y Salud, los alcaldes, se habla de medidas más drásticas, de endurecer el actuar. Yo tampoco comparto las posturas de multas, de cárcel, pero está contemplado. Definitivamente esperemos no llegar a eso. Ahorita se está generando un cuerpo interinstitucional de visitar a los comerciantes, de estar en la vía pública. Nosotros, Paco, desde hace ya mucho tiempo instauramos filtros en las carreteras, solicitamos cierre de aeropuertos que finalmente se dio, que no estén llegando los viajes de los Estados Unidos. Pero mira, aquí también el ciudadano tiene sus derechos y no puedes violentar sus derechos. Luego uno ve notas a nivel nacional que ya en la práctica no dejan de ser la nota sensacionalista, pero en la práctica no la puedes implementar. Mucha gente me dice, oiga, ¿y por qué no los detiene? Yo no puedo violar el libre tránsito de un ciudadano. Siempre se le conmina de la mejor manera a recluirse, a no concentrarse, pero siempre el ciudadano tendrá la última palabra. Claro que hay posibilidades bajo algunas condiciones de llegar a percibimientos, de llegar a multas y de llegar, ¿por qué no? a una prisión de cierto número de horas. El alcalde Ulises Mejía hoy anunciaba, hoy los medios consignaban su anuncio de medidas de penas comunitarias, de hacer labor comunitaria, lo que él me parece muy bien, pero aquí Paco, si la gente no responde y no tiene voluntad, va a ser muy difícil. Coincido totalmente con lo que Miguel Torres dice, mi estimado en el Estado es de que un 70% de la población ha respetado la cuarentena y el aislamiento, pero también hay que decirlo, hay otro 30% que no lo está haciendo y ese 70% pues obviamente te reclama y te dice, oye, ¿yo por qué sí me recluyo? ¿Yo por qué sí no abro mi negocio? Y fulanito y sutanito sí lo hacen. Estamos endureciendo las medidas, estamos visitando a todos por conducto de COFEPRIS, del sector salud, de los alcaldes y su equipo y yo espero que la gente responda y no tengamos que llegar a medidas pues mucho más drásticas. Hay otro asunto que creo que está ayudando a ese crecimiento y siento que no hay una estrategia homogénea en todo el Estado, el cierre de negocios, el cierre de empresas, el cierre de instituciones. Dice el magistrado que el magistrado Arturo Nale que existe la posibilidad de que nos cueste más el caldo que las albóndigas. Muchos comerciantes pues no tienen si no trabajan no tienen para comer. Cerró Liverpool y puede estar así seis meses. Cerró Sears y puede estar así seis meses. Pero cerró la peluquería de Macías que usted debe conocer gobernador y él ganaba trescientos, cuatrocientos pesos diarios que ahora ya no tiene para llevar a su casa. En Villanueva está ocurriendo ese problema. ¿Qué, qué, cómo podemos solucionar para que los comercios que no, para tener una, un estándar en cuáles son los esenciales y cuáles no? Alcalde Miguel Torres. Gracias, don Paco. Sí, mire, efectivamente, compartirle, don Paco, que la semana pasada el señor gobernador nos convocó a una videoconferencia a todos los alcaldes del Estado que en la misma a su servidor hizo un planteamiento sobre la reclasificación de las actividades esenciales y de las que no lo son. porque aquí se me presentó a mí en la circunstancia. Me habla una persona justo en el momento en que estaba conectado en la videoconferencia y me manda un refrigerador y me dice, ayúdame a conseguir un refrigerador y se me quemó el mío y tiene encerradas las mueblerías. Y él mismo me dice, oye, pero qué curioso que si quiero comprar una botella de vino a eso sí puedo conseguirla y no puedo conseguirla. Entonces, hice ese planteamiento en la reunión que era necesario que hiciéramos una reclasificación de lo esencial y de lo no esencial. Porque yo considero, hoy me pasó a Don Paco que al venir entrando a la presidencia una señora me alcanzó y me dice, oiga, ayúdenme a comprar una estufa. Se me quemó la piel. Ella tenía muchas fugas, entonces, no puedo conseguirla. Y las mueblerías están consideradas como no esenciales. Entonces, a mí me genera esa situación. Pero además, en el tema económico, Don Paco, también, en el caso nuestro, no sé cuánto tiempo vayamos a aguantar nosotros los alcaldes porque es a que nos reclama la ciudadanía que estén cerrados los locales porque el dueño de los locales quiere ver entonces quién me va a dar para comer. quién me va a ayudar para pagar. ¿Qué le voy a pagar a la Comisión Federal de Electricidad? Porque hay que decirlo, Don Paco, el gobierno federal anunció un millón de créditos, que de 25 mil pues cada uno, pero uno de los requisitos es que tienen que estar de alta ante el IMSS. Y debo decirle que en el caso de Villanueva, el 95% de los negocios son negocios que atiende el propio propietario. Entonces, el propietario, pues él solo no se le da alta ante el IMSS. Entonces, ante esa circunstancia, ya no es susceptible del crédito del gobierno federal. Aquí en el municipio de Villanueva, no hemos recibido un solo peso para enfrentar esta situación. Entonces, ha sido un esfuerzo coordinado entre el Estado y nosotros. Pero yo no sé cuánto tiempo vayamos a aguantar con la gente que tenga el negocio cerrado. Por eso, yo hacía el llamado a que hiciéramos una reclasificación de lo esencial y de lo no esencial. Y que veamos, que apliquemos a lo mejor cierto criterio para poder permitirles abrir, mire, tengo casos aquí de una señora que tiene su negocio de ropa, está considerado como no esencial. Está aquí en el centro de Villanueva. La señora de eso vive, ella sola tiene a lo mejor dos, tres clientes durante todo el día, ahorita el pueblo está solo. Pero si esa señora vende cinco o seis prendas durante la salud, ya sacó para comer y ya no va a venir a pedir aquí al municipio que le resuelva porque yo le mandé cerrar su negocio. Entonces, y como este le puedo señalar muchos ejemplos que nosotros estamos enfrentando y que sería importante que se hiciera una reclasificación de lo esencial y de lo no esencial porque aquellos espacios que no nos generan un conflicto de aglomeración de personas, yo no le veo el sentido cuando hemos actuado con otras medidas que nos permiten mantener el municipio como lo tenemos hoy en día y que no nos generan ningún problema en que se abriera. Yo tengo la visita aquí del personal de cofetriz, que se acompañan con tu gente porque vamos a ir a notificarles que va a ser hasta el 31 de mayo lo del periodo de la cuarentena. Digo, no hombre, así nos van a decir de cosas. Pues la gente, entonces, que veamos y que definamos acciones que tenemos que aplicar de inmediato para evitar que muy pronto caigamos en alguna crisis de ingobernabilidad con esta gente que no tiene ningún ingreso y que genera la necesidad de satisfacer sus necesidades elementales. ¿Usted estaría de acuerdo en una reclasificación de los esenciales de los establecimientos comerciales de presidente Ulises? Claro, por supuesto, hay que estar analizando, don Paco, que primero se atienda esta contingencia sanitaria, que es lo que hemos realizado en coordinación con el gobierno de México y del Estado. Estas acciones desde la sanitización de espacios públicos, las zonas hospitalarias de la mano de servicios de salud del gobierno del Estado, los filtros en el bulevar para uno, exhortar al ciudadano a que regrese a su hogar, dos, para entregarle pues estos folletos informativos, los cubrebocas y revisar obviamente qué actividad sustantiva está realizando en el momento. Esto se realiza de la mano con la dirección de seguridad vial del gobierno del Estado, lo de los transportes públicos, todas son acciones que debemos enfocarnos en esta primera etapa que es la contingencia sanitaria, pero esta va a desenvolver o detonar en otras dos etapas que pueden ser inclusive pues muy agudas, que es lo económico y el tema de la inseguridad. Entonces es importante tomar en cuenta estos apoyos, no caer en duplicidad, ya el gobierno de México tiene mediante estos apoyos del bienestar a cierto sector de la ciudadanía, el gobierno del Estado hace lo propio y los ayuntamientos tendríamos que hacer también este esfuerzo. Por ello los convenios don Paco con Ceresol Estatal, los convenios con Economía para no caer en una duplicidad de acciones y poder abarcar a más ciudadanos. Es así como podemos mitigar y contener esta segunda ola que sería una contingencia económica para evitar en todo momento la tercera ola que sería una contingencia de inseguridad al no tener recurso y al tener obviamente este rezago durante varios meses en temas económicos o socioeconómicos. Es así que debemos estar reclasificando. Yo ayer personalmente con el personal de OPEPRIS, con servicios de salud, con la jurisdicción, con el doctor Murillo, con todo el equipo que integramos este acuerdo del mando único sanitario, entramos a los comercios y nos tocó visitar por ejemplo Eletra y COPE, que yo le decía al señor gobernador que había quejas de los demás comerciantes hoy, ¿por qué COPE está abierto y Eletra si yo también vendo ropa, vendo juguetes y a mí si me encerrastra? ¿Y por qué a ellos no los ha cerrado? Efectivamente tienen acordonado, tienen el área de la línea blanca, de todos los electrónicos están resguardados, están acordonados y si efectivamente el área donde están los refrigeradores, la línea de cadena fría si mantienen abierta al igual que el espacio para refacciones, para los propios vehículos, las baterías, estas cosas que están también utilizando los propios ciudadanos y el tema de la institución bancaria de ambos corporativos. Es parte de lo que estamos realizando, pero efectivamente coincido, don Paco, con la propuesta que en su momento el presidente municipal de Villanueva, el gran amigo Miguel, propuso de poder reclasificar, pero esto debe ser, como bien lo comentó el señor Guarón en su momento, una estrategia toral, un mando único sanitario para que lo que se aplique en Villanueva se aplique en la capital y se aplique en todo el Estado. Es una enorme labor que está desempeñando el gobierno del Estado para poder evitar obviamente estrategias aisladas, por ejemplo, el tema de las licencias de alcoholes. Yo aquí lo vivo, nosotros nos basamos en el acuerdo general del periódico oficial del gobierno del Estado restringiendo la venta de bebidas alcohólicas hasta las 8 de la noche, pero en los vecinos municipios pues son antes o inclusive hay hasta días donde no se permite la venta. Entonces, hay una confusión en este sentido. por ello, pues el poder conformar este mando único sanitario y que las estrategias vayan de manera pues uniforme prácticamente cada uno de los 58 ayuntamientos. Bueno, si me lo permites, yo quisiera expresar una idea y coincido totalmente con los alcaldes. Son dos temas muy complicados y uno lleva a lo otro. Yo hago un comparativo quizá mental, yo así lo relaciono. Es como montar a quienes nos gustan los caballos. Cuando tú montas un caballo que es bronco, de mal carácter, si tú lo sueltas, se va. Si tú le aprietas mucho la rienda, corres el riesgo de colapsar. Entonces, tienes que ir jugando con él. Tienes que ir aflojando y apretando. Coincido totalmente en lo que se dice, es necesario el criterio, es necesario ir reclasificando. Y yo lo decía en una entrevista, imagínate si va con Miguel Torres, Doña Juanita, que tiene una estética, pero es hipertensa, es diabética. Pues no, Doña Juanita, no le voy a permitir abrir, porque usted es muy vulnerable y corre mucho riesgo. Pero ahí es donde vamos a tener que ir viendo. Esto no es a corto plazo, se va a ir mayo, por lo menos. Mucha gente vive al día y quien conoce Zacatecas, de verdad, no me dejará mentir, la gente vive al día. Luego, mucho pensamos en la capital con el respeto de Ulises y en Guadalupe de Julio César, pero Zacatecas es muy distinto. La realidad de una comunidad de Villanueva o de las propias comunidades en Juchipí es distinta. Y entonces tenemos que ir viendo las particularidades de cada lugar. Va a ser imposible, también lo entiendo, que la economía esté detenida. Sería un colapso mayor, comparto, pero tenemos que ir haciendo ese gran esfuerzo y si el sector salud está en esa tesitura, COFEPRIS igual, con todas las medidas, con todo el cuidado, pero pues también la gente no puede salvarse de coronavirus y morirse de antes. Tenemos que ser muy conscientes de ello. Y creo que sí después de que se supere la pandemia va a ser el problema de economía, el problema de reestructurar la economía y fortalecer la seguridad. Porque tengo información de que varias empresas, entre ellas lo que fue cableados, les está pagando la mitad a sus trabajadores. En otros negocios no les están pagando. Cuando termine la pandemia, esa gente va a tardar mucho tiempo en poder recuperar su economía. y creo que al mismo tiempo que se hace la atención de la enfermedad, habrá que darle esta atención a los problemas económicos, como plantea el profesor, habrá que reclasificar y habrá que sobre todo ponerse de acuerdo en un solo plan, en un solo criterio. Coincido totalmente, Paco, viene una etapa bien difícil. Mira, la industria automotriz en los Estados Unidos está a punto de abrir a partir de mayo y toda la industria accesoria que da, obviamente, los autopartes, por decirlo de manera muy sencilla, a esa industria, aquí hay mucha, aquí hay mucha en Zacatecas, en Calera y en muchos lados, van a regresar, tendrán que regresar paulatinamente con todas las medidas y si la economía se va a ver muy dañada, no solo la de Zacatecas, la de todo el país y tendremos que hacer un frente común, me queda claro y yo siempre he sido contrario a la deuda, tú lo sabes, los alcaldes lo saben, pero también me queda claro que en mi escenario nunca estuvo una pandemia y que los bienes son para los males, estamos buscando cómo el gobierno del Estado pudiese bursatilizar algunas partidas, cómo poder generar recursos y permearlos en los 58 municipios, entiendo perfectamente que mi labor no está única y exclusivamente en la capital ni en el propio Villanueva que está muy cerca y muy bello, tenemos que llegar hasta el último rincón porque la gente pues sufre necesidad y tendremos que darle alguna respuesta. pues quiero pedirles un comentario final para despedir esta esta plática y quedar pendientes para una próxima. Alcalde Ulises, un comentario final. Bueno, primero agradecerte don Paco la oportunidad de transmitir las acciones que estamos trabajando de la mano del gobierno de México, el gobierno del Estado y por supuesto de cada uno de los 58 ayuntamientos, el mensaje electoral y pues enérgico es de que nos quedemos en nuestras casas, es el mejor filtro que te quedes en casa, tú que puedes atender esta disposición del asignamiento preventivo, te pedimos de favor que nos ayudes a que te quedes en casa. Sabemos que hay otros ciudadanos que no pueden porque viven al día, porque tienen alguna responsabilidad, alguna actividad sustantiva para ellos es obviamente estas medidas de prevención y promoción de la salud, el uso de cubrebocas, el utilizar gel alcoholado, el poder trabajar en todo momento con la sana distancia, este metro y medio distante de otros ciudadanos, un escudo que nos brinda para poder tener este contagio, también decirles que es importante que atendamos las disposiciones que emiten las autoridades sanitarias del gobierno de Zacatecas, del gobierno de México y que consultemos las páginas oficiales para evitar obviamente pues comunicar información errónea, información que trata de hacer leña del árbol caído, estamos totalmente fusionados en este mando único sanitario, nuestra prioridad como capital va a ser atender esta pandemia en el primer escenario, atender el tema económico en el segundo y ojalá y no se requiera el tercer escenario que es pues el fortalecimiento de estas acciones de patrullaje ante una contingencia de seguridad que la estamos trabajando de la mano del gobierno del estado para evitarlo en todo momento, decirte que las acciones van a continuar don Paco, van a continuar de la mano, va a ser imposible si el ayuntamiento se aísla, por eso reconozco y no porque esté aquí presente el señor gobernador sino es un tema que lo hemos visto, los 58 alcaldes y alcaldes a la disposición inclusive la solidaridad de apoyo a diferentes acciones y así lo vamos a hacer y si el día de mañana necesitamos cancelar obra, necesitamos redistribuir este recurso que ya está aprobado por el propio Cabildo, tendríamos que priorizar en todo momento lo importante que es la salud y el bienestar y la integridad de cada uno de los capitalinos. Me despido agradeciendo y de nueva cuenta pidiéndonos que nos quedemos en nuestras casas. Muchas gracias Paco, muchas gracias señor gobernador y por supuesto al amigo alcalde de Villanueva, Miguel Torres. Don Miguel, díganos rápidamente un comentario final para despedirnos. Nada más agradecerle la invitación y comentarle que retomando las palabras del señor gobernador que las características de Zacatecas y Guadalupe son diferentes a las del resto de los municipios del estado, sería importante ahí hacer una estrategia regional de reclasificación de las actividades esenciales de las no esenciales. Le doy un ejemplo rápidamente a Luis Moya. La mayor parte, una buena parte de los ciudadanos de Luis Moya viven de la industria de la costura. Algunos tienen su taller familiar donde trabajan cinco o seis personas y se los tenemos cerrados ahí, don Paco, por ser consideradas actividades no esenciales. Con este ejemplo le puedo seguir mencionando. Entonces, sería importante ahí establecer una estrategia estrategias regionales en la reclasificación de lo esencial y de lo no esencial. En el tema de alcoholes hay que decirle que en acuerdo con el alcalde de Jerez él me pidió que le apoyara para que la gente no viniera a comprar el vino con nosotros. Nosotros restringimos el horario por acuerdo de que a mí no a la mañana a tres de la tarde solamente. Pero algunos de los míos luego se van a Zacatecas a comprar porque se cierra hasta las ocho. Entonces, ahí es donde debemos de tener acciones coordinadas entre todos los compañeros porque eso que le pasaba a Toño luego le pasó conmigo yo cierro acá y luego algunos de los míos se van a Zacatecas. Entonces, es importante definir algunas acciones que pueden ser una estrategia única estatal y en otras hay que ver las condiciones que nos permitan operar con características regionales. Hacer una invitación Paco, quiero aprovecharlo para hacerles saber al señor Gubernador que estamos nosotros trazando un plan de acción que nos permita tomar las acciones de prevención de la salud desde los gobiernos municipales. Es decir, con un departamento de salud dentro de la administración pública municipal sin que esto implique el engrosamiento de nuestra nómina y nosotros asumir la coordinación de las acciones preventivas en materia de salud y contribuir de esta manera a fortalecer las acciones que está realizando el Estado para enfrentar esta situación que hoy tenemos. Indudablemente esto nos deja una gran lección y que debemos de aprender de ella y sacar lo bueno para poder enfrentar futuras crisis en los años venideros. Felicitarle, señor Gobernador, por ese anuncio que acaba de hacer de que sí está contemplando el tema de la deuda o el refinanciamiento de la deuda porque eso indudablemente va a reactivar la economía una vez que concluya la crisis sanitaria y que tengamos que enfrentar la crisis económica. Muchas gracias, don Pablo. Saludos, señor Gobernador. Saludos, amigo Ulises. Sí, que tengan una excelente tarde. A ver, le toca cerrar, dar el... Muy rápido, muy rápido, Paco, reconocer por qué hay que hacerlo a los 58 alcaldes porque de verdad es un gran equipo, un gran compromiso. Ha sido mujeres y hombres que han estado ahí al frente con todo, con toda la voluntad y compromiso con su gente. Igualmente, reconocer a quienes están en la primera línea, médicos, mujeres y hombres, enfermeras, mujeres y hombres, de verdad, mi reconocimiento y el agradecimiento a nombre de todos los zacatecanos también porque sería injusto no hacerlo a todo el personal de seguridad. Ahí está al pie del cañón. Luego los malandros no descansan, ellos no traen pandemia, sigue, con sus actividades y ahí está la policía municipal, la policía estatal, la fiscalía con la policía ministerial pues haciendo su trabajo y pedirle a la gente un último esfuerzo, un último jalón. Somos gobiernos sensibles, entendemos lo difícil de la situación, por un lado la salud, por otro lado lo económico, hagamos un último esfuerzo, quedémonos en casa, vamos a salir bien, no queremos defunciones de zacatecanos, de nadie, pero nuestra responsabilidad zacatecas y con el compromiso de todos podemos dar buenos resultados. Gracias Paco por la oportunidad. Muchas gracias gobernador, muchas gracias presidentes y nos estamos comunicando, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, señor gobernador. Adiós, Luis, señor gobernador. Gracias.